Rodrigo, felicitaciones. Acratas está atravesando un muy buen momento profesional y preparándose para una nueva actuación que en este caso será en Rosario. Sí, el lunes 8 de julio en el bar que sea rock, en la dirección Santa Fe 1166, vamos a estar presentándonos con banda de Buenos Aires, Rosario y General Lagos. Las bandas se llaman Arcanes Sanctuary, Requiem for Eden y Under the Silence. Estos muchachos ya tienen una gran trayectoria a nivel musical, grabaron discos, tocaron en eventos grandes, así que para nosotros una linda oportunidad y para adquirir más experiencia y aprendizaje en todo esto musical que lo vamos sobrellevando de la mejor manera. Bueno, y sabiendo que esta banda cuenta con seguidores, se les está, de algún modo, facilitando la posibilidad de trasladarse a Rosario, ¿no? Sí, estamos haciendo una movida con la gente para ir todos juntos en tráfico. Quedan pocos lugares, ya la gente le aviso, se pueden comunicar a las redes sociales de la banda para asegurar su lugar. Y bueno, más allá de la tráfico, hay gente que va a ir en sus vehículos, que ya nos han avisado. Así que muy agradecido con la comunidad de Villa y alrededores que siempre nos demuestran cariño y afecto, que a nosotros es una devolución para seguir trabajando de la mejor manera y brindarles a ellos nuestro trabajo y que a ellos les guste. Bueno, ¿cuál va a ser la propuesta de la banda para esta actuación? Vamos a tocar temas propios, prácticamente vamos a tocar todo el disco y además vamos a hacer una serie de covers seleccionados específicamente para el show y bueno, representar a la cultura de Villa Constitución de la mejor manera y estamos preparados para hacerlo muy bien. Bueno, ¿nos podés adelantar cuáles serían esos covers? Bueno, vamos a hacer Tú eres su seguridad de Hermética, Otro día para hacer de Hermética, Sin Furious Destruction de Megadeth y Wastidier de Iron Maiden. Bien, si bien ya estamos charlando de lo que va a ser la próxima actuación, quería preguntarte por la Posada de los Muertos porque fue realmente una muy buena noche, ¿no? Sí, la verdad con el Nico Martínez y los chicos de Cirujas fue una noche tremenda, agradecido a la gente que llenó el lugar, nos dio todo el cariño, se les brindó todo y creo que fue, de las dos partes fue excelente y nos llevamos un grato recuerdo de ese evento. Bueno, ¿y esto hace suponer que puede haber una nueva actuación pronto aquí en la ciudad? En la ciudad tenemos una fecha para octubre con una banda de Buenos Aires también en la Posada que lo están manejando los chicos de Espíritu al Rebel a esa fecha y bueno, después de esta fecha nuestra idea es volver a encerrarnos a grabar, a seguir, continuar la grabación del disco que prontamente vamos a lanzar el segundo sencillo del disco que se llama Sueño del Pasado que está en el trabajo Charlie Passini, que es el bajista de la banda que se encarga de la masterización y mezcla está en la etapa de mezcla de ese tema así que prontamente los vamos a lanzar. Bien, Rodri, y también ya están pensando sobre la actuación que van a tener en un importante evento en el mes de octubre. Sí, en el mes de octubre nos han llamado para tocar un evento muy grande vamos a tocar con bandas internacionales de Uruguay, Chile, Perú que eso va a ser en Carcarañá el evento se llama La Campana del Infierno estamos la verdad agradecidos por que nos hayan convocado ese evento para nosotros un desafío inmenso así que nos vamos a preparar de la mejor manera para seguir representando Villa y la cultura de acá y bueno, a seguir trabajando y preparándose para esto que viene que es muy grande así que nos vamos a preparar de la mejor manera. Bien, recién hacías mención a la posibilidad de contar con una Traffic que traslade a la gente ¿qué costo tendría para la gente la Traffic? y si tiene algún costo la entrada Sí, en la entrada en puerta va a salir 4.000 pesos el costo de la Traffic para viajar es 9.200 pesos el viaje ida y vuelta y eso sería todo y vamos a salir un poquito más temprano de Villa porque nosotros tenemos que probar sonido allá a las 6.30 de la tarde y ya nosotros somos la primera banda que va a abrir el show que alrededor de las 8.30 8.40 estaríamos abriendo el show Bien, ¿qué duración va a tener? Esto arranca a las 8 de la noche la gente puede ingresar al bar y en teoría finaliza a las 12 de la noche Bien, bueno tenés la cámara a disposición para invitar a todos los seguidores y quienes todavía no se convirtieron en seguidores pero gustan de la música de Acratas puedan viajar Bueno, agradecerle a todo Villa Constitución a alrededores también a la gente que nos quiere que nos acompaña invitarlos a que se sumen al evento que vamos a hacer la primera vez que vamos a tocar en Rosario y lo vamos a hacer de la mejor manera y bueno, invitarlos que se comuniquen a las redes sociales de la banda por el tema de la Traffic queda muy pocos lugares ya la estamos cerrando y los que no que se acerquen en colectivo en vehículos lo que puedan y bueno a seguir disfrutando todo este trayecto que lo estamos disfrutando de la mejor manera y agradecerle siempre a la gente que es el motor nuestro que es la energía que nos brindan para seguir devolviéndole todo lo que sabemos hacer que es música y seguir componiendo para que ellos también disfruten de lo que es la música Bien muchísimas gracias muchos éxitos Bueno, muchísimas gracias a vos Víctor agradecer al canal y bueno nos estaremos viendo pronto si Dios quiere y muchísimas gracias gracias